Hola amigos. No olvides activar las notificaciones, seguir y dar me gusta para estar informado sobre los videos. Disfruto ver. La madre de Zlatürkoglu invitó a Jalil a su casa. Según las últimas noticias, la madre de la famosa actriz Zlatürkoglu tomó una decisión notable e invitó a la exnovia de su hija a su casa. Este hecho quedó registrado como un encuentro que sorprendió tanto a los aficionados como a los medios de comunicación. Las relaciones de Zlatürkoglu a menudo han atraído la atención de la prensa sensacionalista y los fanáticos. Sin embargo, recientemente, la madre de Zlatürkoglu dio un paso inesperado e invitó al exnovio de su hija, Jalil Ibrahim Zeyan, a su casa. Esta decisión generó gran interés y debate en las redes sociales. Al parecer, Jalil Ibrahim Zeyan tuvo una relación tensa con Zlatürkoglu después de su separación. Sin embargo, su madre sabía que su ex ocupación un lugar importante en la vida de su hija y quería seguir en contacto con él. Por eso, dio un paso valiente e invitó a Jalil Ibrahim Zeyan a su casa. La invitación fue aceptada por Jalil Ibrahim Zeyan. Este encuentro inesperado fue recibido con gran interés por parte de los fanáticos y los medios. Algunas personas vieron este movimiento de la madre de Zlatürkoglu como un paso positivo y lo acogieron con madurez. Sin embargo, algunas personas se sorprendieron ante esta situación y preguntaron, ¿por qué? Hicieron la pregunta. Esta reunión demostró que la madre de Zlatürkoglu estaba en paz con el pasado de su hija, y mostraba una actitud madura en sus relaciones. Al mismo tiempo, la aceptación de la invitación por parte de Jalil Ibrahim Zeyan también puede indicar su deseo de dejar atrás el pasado y empezar de nuevo. Sin embargo, el impacto de esta reunión en Zlatürkoglu sigue sin estar claro. Las complejidades de las relaciones y la forma en que las personas manejan su trasfondo emocional siempre pueden ser impredecibles. Por lo tanto, se esperan con impaciencia los efectos a largo plazo de este encuentro en la vida de Zlatürkoglu. Creo que esto no es solo porque quieran dejar su relación en el pasado. La madre de Zla invitó a Jalil a su casa porque quería revivar esta relación. Quizás quieran llevar su relación más lejos. En conclusión, la valiente invitación de la madre de Zlatürkoglu, y este encuentro inesperado llaman la atención como un ejemplo de las situaciones extraordinarias que viven las celebridades y sus familias. ¿Crees que están intentando reconciliar a Zla y Jalil? También puedes compartir tus pensamientos conmigo. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!